En este segundo bloque de Astrolabio, José Luis, les voy a contar que para todas aquellas personas que quieran contactarse con la emisora, pueden hacerlo a través del 15558941, que es la línea de WhatsApp de la radio. Como dijimos antes, nos pueden volver a escuchar los sábados a partir de las 18 horas en la repetición y pueden encontrar todas y cada una de las producciones que hemos ido haciendo a lo largo de estos 57 programas en YouTube, en nuestro, llamémosle, repositorio online. Allí están todas y cada una de los fragmentos, entrevistas, expedientes y también informes de Agenda del Cielo que hemos ido dando a conocer. Nos han preguntado en estos días, ¿quiero volver a escuchar? Bueno, andate a YouTube, a nuestro canal Radio 1TDF y ahí van a encontrar la presencia de Astrolabio con todas las producciones a lo largo de estos tres años. Espectacular, porque para la gente del resto del sistema solar, ¿ya salimos por aire? No lo sé, qué buena pregunta. ¿Cómo llegaríamos? ¿Hay forma? Hay que darle un poquito de potencia. Potencia, bueno, por ahora vamos por internet. Pero en breve, ¿no? En breve, en breve, en breve. No, por aire todavía estamos un poco complicados. Cuestiones de vecindad, cuestiones de vecindad ya las vamos a ir solucionando. Seguimos por internet, a través de Radio CUP también nos pueden escuchar, pero es aplicación e internet la forma de escuchar Radio 1TDF. La novedad es que en este momento tal vez nos pueden mandar un mensaje si nos están recepcionando en Tolwin. A través de la 99 hemos empezado las conversaciones. Esta semana estamos haciendo prueba de emisión. La escuela, a través de la escuela Trejo Noel y su radio escolar, la voz de los estudiantes, están tomando diversos programas de nuestra emisora en distintos horarios. Estamos ahí también, la informática y la internet son todo un tema en el corazón de la isla. Estamos ajustando para que puedan escuchar en distintos momentos a Radio 1TDF en Tolwin. Bueno, un saludo entonces a la gente de Tolwin. Aprovechando este segmento de noticias, yo quería preguntarte cómo la llevas al tema de la huerta orgánica, la huerta en el hogar, cómo vas con los cultivos. No, yo no la llevo. ¿No la llevas? Vos sabés que algo que se conoció en los últimos días tiene que ver con que han logrado cultivar una planta de algodón en el lado oscuro de la luna. Ah, caramba, estos fueron los chinos. Fueron los chinos, así es. Me parecía. Fueron los chinos. Nos consiguieron un hito en la historia espacial que ni siquiera la NASA fue capaz de alcanzar, según noticiasambientales.com, y cultivaron con éxito una planta terrestre en la luna. Es el segundo logro del proyecto Change 4, con el que China está explorando el lado oscuro de la luna con un módulo de aterrizaje. Y el primer logro fue el reciente descubrimiento de una misteriosa sustancia gelatinosa en la superficie del satélite, dice la información de este equipo del país asiático. Que la llevaron desde acá. Llevaron cinco especies de organismos biológicos a la luna, llevaron levadura, huevos de mosca y tres tipos de semillas. Lo que falta en la luna, moscas. Llevaron semillas de algodón, de papa y una maleza llamada arabidopsis. Estos organismos dicen que murieron rápidamente en el entorno lunar, salvo la semilla de algodón, donde brotaron ya dos hojas y hay fotos a través de las ondas que pueden tomarlo, que se han mantenido con vida un día lunar. Un día de lunar, lo que equivale a dos semanas en la Tierra. China va a seguir con estas investigaciones sobre organismos más complejos. Lo interesante es que al menos el algodón saben que prendió. Ah, mirá vos. Saben que prendió. Yo la verdad que tiro semillas de mandarina y no me crecen. Tiro semillas de zapata. No me crece nada. Tenemos que ir pensando en la misión argentina. La misión fueguina para sembrar una lenga en el mar de la tranquilidad. Tal vez al entrevistado le vamos a poder preguntar en el otro bloque sobre este tema. Porque algo que ver tiene. Esa es una de las noticias que tenía para compartirte. Y la otra, recordemos que todo este año 2019 se están celebrando el cincuentenario, los 50 años del alunizaje en el año 1969, esto que ocurrió el 20 de julio. Y la plataforma de películas online, Netflix, ha dispuesto una serie de producciones vinculadas a estos 50 años. Y están proponiendo para este mes de octubre, vinculado también a lo que fue la Semana Mundial del Espacio, la invitan a visualizar cuatro producciones que están colgadas en la plataforma. Una es la película Mercury 13, es una producción del año pasado, del año 2018, y da cuenta del trabajo que realizaron en el año 1961, muchos años antes del alunizaje. Ocho años antes. El trabajo que habían realizado las mujeres en los Estados Unidos, que se sometieron a distintas pruebas muy rigurosas y estrictas para postular a los viajes espaciales. Mujeres astronautas. Sin embargo, bueno, ninguna de ellas quedó seleccionada y este documental original de Netflix da cuenta de esa faceta desconocida de la carrera espacial. La película se llama Mercury 13, la encontrás en Netflix. La otra que nos proponen ver durante este mes de octubre es la película Misión Control. Es una producción del año 2017, que es una combinación de imágenes de archivo y de entrevistas actuales que explora la forma en la que la sala de control del Apolo cambió el curso de la historia. Las historias de los trabajadores de esa sala al momento de producirse justamente este viaje a la luna. Siempre me interesó observar el trabajo de los controladores. Me parece que es un trabajo de grandísima responsabilidad, que requiere muchísimo profesionalismo, mucho conocimiento. Debe ser tenso, ¿no? Hay que tomar decisiones rápidas. Rápidas, principalmente el que está al comando. Es como alguien que está al comando con un grupo de 50, 60 asesores. Los asesores tienen la obligación de dar información precisa. Ellos trabajaban mucho con... Obviamente las computadoras no eran lo que son hoy. No eran tan veloces, no tenían tanta capacidad. Entonces trabajaban mucho con gráficos que obviamente elaboraban previamente. Y cuando cambiaban algún parámetro de la misión, el trabajo era más bien con gráficos. Había mucha cuenta manual a pesar de eso. Pero se apoyaba muchísimo en gráficos y la verdad que siempre me interesó seguir ese trabajo. Bueno, podés ver este documental, Misión Control. También lo vas a encontrar en la plataforma de Netflix. Es una producción del año 2017 y también es original de esta plataforma. La otra película es El Lado Oscuro de la Luna, año de producción 2014. Y cuenta la historia de Eugene Sarnan, este astronauta de la NASA que tripuló las misiones Géminis... Géminis, perdón, 9A de 1966, el Apolo 10 en 1969 y el Apolo 17 de 1972. La particularidad que tiene este documental del 2014 es que desde esa perspectiva lo que narra es las historias de los históricos alunizajes y de qué manera cambiaron la vida, el ser del último hombre en pisar la luna. Es decir, es una retrospectiva sobre ese astronauta que ofrece esta frase célebre. A pesar de ello, Eugene Sarnan no es uno de los astronautas más mediáticos, pero tiene una carrera impresionante. Dice que su frase con la que se destaca en la sinopsis de esta película es... El reto estadounidense de hoy ha forjado el destino del hombre del mañana. Fue así como aquel ya que dijo un gran paso para la humanidad. Bueno, esa fue su frase también en su alocución. Y la última película que creo que es la que te va a... Quiero saber tu opinión, dijo Noelia Mangino y cuando se la comentaba, es... ¿Hubo conspiración o no? ¿Pisó el hombre la luna o no? La teoría de la conspiración, una producción del año 2001, que se pregunta si realmente el hombre llegó a la luna, si fue un montaje y por medio de evidencias fotográficas, entrevistas y registro documental, diversos expertos pretenden probar que la llegada del humano a la luna es una farsa. Tienes de todo para ver en este mes de octubre, en lo que queda, esta es la propuesta de Netflix en el marco del cincuentenario de la llegada del hombre a la luna 1969-2019. Bueno, qué interesante, la vamos a ver a todas, ¿eh? Sí, la última no sé, pero... Bueno, por las dudas, queremos ver tu opinión de crítico de cine. ¿Te parece que vayamos a la música? ¿O tenés alguna otra información? No, si es por noticias yo tengo. Por favor. No, bueno, esta es la semana de las oriónidas. Ajá, recordame qué eran. Lluvia de meteoros. Lluvia de meteoros. Lluvia de meteoros muy importante porque está relacionado con el cometa Halley. ¿Cómo es que las lluvias de meteoros se relacionan con los cometas? Bueno, justamente los cometas en su camino orbital, especialmente los periódicos, los cometas periódicos como el Halley, el Halley nos visita cada 76 años. ¿Eh? ¿1986? 1910, 1986. 1910 lo vio mi abuelo, 1986 lo vi yo con telescopio y a simple vista y bueno, y va a venir dentro de... habría que hacer la cuenta. En ese caminito que hace... 2060, si nos sacó mal la cuenta rápida. 86, 76... No, tiene que terminar en dos. Ah, es 76, lo saqué por cuatro, 2062. Claro. 2062, sí, bueno, con un poco de suerte. Capaz que llegamos. Los niños de Andrés lo van a ver. Los cometas en general, en su órbita, van dejando partículas, pedazos de roca, hielo, que van siguiendo la misma órbita que el cometa. No por haberse desprendido del cometa, tienen otras trayectorias. Si bien los cometas lanzan chorros de gas, digamos, pero en general las partes que se desprenden del núcleo cometario quedan orbitando, quedan compartiendo la órbita con el cometa y cuando la Tierra pasa cerca del recorrido de esta órbita, atrae esas partículas y genera lo que se llama una lluvia de meteoros. Todos estos meteoros conforman una lluvia porque todos tienen el mismo cuerpo padre, en este caso el cometa Halley. Son bastante característicos porque, digamos, en determinadas semanas, estas lluvias, digamos, presentan una intensidad no habitual en la cantidad de meteoros por hora, por ejemplo. Bien. Bueno, el pico de las oriónidas es el 22 de octubre, día más, día menos. Ayer, antes de ayer. Estamos. Ayer, estamos ahí. Estamos en el pico de las oriónidas, que según la gente que sigue este tipo de lluvias, bueno, nosotros lo hacemos desde la Estación Astronómica con un instrumento bastante particular. Es una de las lluvias más lindas para observar. Además de ser una de las más rápidas, las partículas que ingresan en la atmósfera ingresan a la velocidad de 210.000 kilómetros sobre hora. Un pestañazo, ni me enteré, ni lo vi. Esto es casi 60 kilómetros por segundo. Yo estaba chequeando las velocidades de los meteoros esporádicos que hemos detectado en estas últimas noches y, efectivamente, 60 kilómetros por segundo está en el límite superior de estas velocidades. Y es la velocidad característica de las partículas que provienen del cometa Halley y que caen sobre la Tierra cuando el planeta, nuestro planeta, pasa cerca de esta órbita, ¿no? Y, pero con la consulta, en estos días decís que lo acaban, están registrando estas caídas o estos, se puede visualizar. Bueno. ¿Con el equipo que ustedes tienen? No, no, no. O sea, las lluvias de meteoros son visualizables a simple vista. Hasta aquí, información general, información particular para Tierra del Fuego. Es bastante difícil ver las oriónidas. Es un dato para los trasnochadores. Ah, madrugada, entrada. Cuatro menos cuarto, tres y media, cuatro y cuarto, cuatro y media. Orión está bastante hacia el norte. Orión son las tres marías. Orión es Rígel, Betelgeus, una estrella roja. Pero lo que más distinguimos son las tres marías. Abajo de las tres marías está el radiante de las oriónidas. El radiante se llama el punto desde el cual parecen emerger los meteoros que conforman la lluvia. Este radiante es una composición de la velocidad orbital de la Tierra y la órbita de estos desechos, ¿no? De estas partículas de polvo, hielo, roca que quedan a partir del comité. Entonces, como que parecen venir de ese punto. Es como cuando un día con nevada estamos conduciendo con el auto por la ruta y los copos parecen que vienen hacia nosotros. Esto es algo por el estilo. Es decir, que el radiante de las oriónidas está bastante bajo sobre el horizonte. Pero no digo que si uno tiene cierta paciencia y está bien abrigado, puede llegar. Y si la meteorología nos acompaña, si la noche está despejada, podemos llegar a ver algún meteoro que pertenece a esta lluvia. En general, como son meteoros muy rápidos, puede ocurrir que aparezca algún bólido. Un bólido es una roca un poquito más grande que, mientras se está quemando en la atmósfera, genera bastante luz. Una cola. Entonces uno ve... No tanto cola. Puede tener estela. Pero lo que sí es algo muy brillante que, como dijimos, pasa muy rápidamente. Más de 200.000 kilómetros por hora, 60 kilómetros por segundo. Esa estela puede durar un segundo. Excepcionalmente un segundo y medio. Sería raro que dure más. Bueno, eso es una propuesta también para el cielo de la semana, ¿no? Pero digamos... Pero está bueno saber qué está ocurriendo en estos días. Son una lluvia muy famosa. Todos los medios internacionales las comentan. Obviamente tuvo amplísima difusión. Pero la verdad es que se ve mucho mejor en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Además, en el hemisferio norte es verano. Una época... Está lindo para estar afuera. Terminando el verano, digamos, una época linda efectivamente para estar afuera mirando lluvias de meteoros.